Las Algecireñas se han finalizado tan solo por detrás de Unicaja Jaén y Nerja, mientras que los chicos han sido cuartos tras las dos anteriores, aunque han intercambiado las posiciones y atletismo del sur. Además, el evento ha sido el Andaluz de Relevos, donde el Bahía ha conseguido tres medallas. A nivel individual, los algecireños consiguieron seis primeros puestos, cuatro segundos, ocho terceros y cuatro cuartos, así como una mínima nacional, destacando los primeros puestos de Lucía Gamaza, primera en 400 vallas, y mínima nacional, Almudena Saborido, primera en 800, Sandra Amador, primera en 1500, el equipo de 4x100 campeón y también los equipos de 4x400. Los atletas del Club Atletismo Bahía Argeciras, Cándido Gómez e Iván Piñero Delgado, se han colgado la medalla de plata y de bronce, respectivamente, en el Campeonato de España Universitario, que se ha disputado en Murcia. Gómez, representando la Universidad de Cádiz, ha sido segundo en la prueba de altura, con un mejor salto de 2'06". Su compañero Piñero, también de la Escuela Gaditana, ha sido tercero en los 200 metros, con un crono de 21'90".